Este sábado, el equipo inglés derrotó por la mínima al Inter de Milán con gol de Rodri y levantó la orejona. El equipo Skyblo obtuvo el triplete en esta temporada luego de obtener la Premier League y la FA Cup. Ahora, hay un caso particular dentro del plantel del City, que además, ingresó a la historia del fútbol argentino. Se trata de Julián Álvarez, quien no ha sido titular habitual desde su llegada al club, pero que con esta Champions, completó un palmarés más que envidiable. El delantero de 23 años con pasado en River Play se convirtió en el primer jugador de su país en ganar Mundial y Champions la misma temporada. Además, ya cuenta con títulos de Copa América y Copa Libertadores. Julián Álvarez hace historia sin jugar ni un minuto. El Araña se convirtió en Estambul en el primer jugador argentino en ser campeón de la Champions, de la Libertadores y de la Copa del Mundo. ¿Seguirá en el Manchester City? Argentina vivió la final en Estambul esperando que Pep Guardiola incluya un rato a Julián Álvarez. Pero no hubo caso. No le dio ni un minuto. Eso sí, igual el Araña fue campeón y pudo hacer historia. Es que se convirtió en el primer argentino en ganar la Champions, la Libertadores y la Copa del Mundo. Hasta ahora ese combo de títulos solo lo habían redondeado otros cuatro jugadores, todos brasileños. Ronaldinho, Cafú, Dida y Roque Jr. Julián Álvarez, con apenas 23 años, ya acumula 12 títulos. En esta Champions convirtió tres goles en diez partidos, cuatro de titular y seis de suplente. Siempre es valorado por Pep, pero habrá que ver hasta donde tolera esperar tanto en el banco. ¿Seguirá Julián en el Manchester City? El Araña no confirmó su continuidad. Ahora estoy muy contento. Fue un año increíble. Tengo que ir a la selección, sumarme ahí, luego vacaciones y después veremos cómo sigue. Entonces, final abierto para el futuro de Julián Álvarez, el primer argentino en toda la historia del fútbol en ganar la Libertadores, la Champions y la Copa del Mundo. ¿Tú qué piensas ante todo esto?